Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate en el que estudiamos textos y de temas de la tradición marxista y de las tradiciones revolucionarias. Hoy tenemos un programa temático, vamos a estar estudiando el poder popular con Miguel Maceo, que es autor de múltiples textos sobre el tema precisamente del poder popular, incluyendo la introducción al poder popular es profesional en la UBA y también es un compañero militante que ha trabajado y que ha militado en diversas organizaciones. También nos acompaña hoy Ángel Álvarez y Cris Gilbert y yo, Cira Pascual Marquina, que somos del equipo de Escuela de Cuadros. Entonces, para comenzar a trabajar el tema, quería hacer un planteamiento en general a partir de una interpretación tuya, Miguel, que es que el poder popular, pues que hay tres, digamos que tres acercamientos a lo que es el poder popular. El primero, que es que el poder popular es un medio hacia la toma del poder. Y esa podría ser incluso la interpretación de los bolcheviques en cuanto a los soviets. El segundo, que el poder popular es un medio, es un fin en sí mismo, no es un medio, sino un fin en sí mismo. Y por último, bueno, esa sería un poco una interpretación más tipo Holloway o algo así. Y por último, pues una concepción que además es muy afín a todas las concepciones del poder popular en el proceso bolivariano, que es que el poder popular es concebido dialécticamente como un medio y como un fin en sí mismo. Pero bueno, más allá de esa reflexión, creo que quizás lo más importante sería que hagamos una introducción lo que es, desde tu lectura, desde una lectura comprometida, el poder popular. Y muchas gracias por estar aquí con nosotras, Miguel. No, bueno, gracias a ustedes. Bueno, en relación al poder popular, lo primero que salta a la vista es el peso específico de cada término, tanto de poder como de popular. Quiero decir, por separado, estamos frente a conceptos, a términos muy pesados, ¿no? Tanto poder como popular. Popular remite a sujeto, remite a clase, a clase subalterna, a clase popular, remite a cultura, remite a identidad. Poder remite a mando, poder remite a dominación, a poder hacer, a poder sobre, a construcción del poder. O sea, en torno a cada concepto, ¿verdad? Podríamos estar muchísimo tiempo debatiendo, digamos, la vida se nos iría, ¿no? Debatiendo cada concepto. Bueno, tengamos en cuenta que las fórmulas del poder popular los está combinando, ¿verdad? Y de esa combinación lo que resulta justamente es un maridaje inestable. La química se usa el término de fórmulas inestables, ¿no? Cuando hay determinadas combinaciones que pueden resultar explosivas. Bueno, tal vez estemos frente a un caso similar cuando hablamos de poder popular. Y también, a nivel más de la política, ¿no? El concepto de poder popular viene a compendiar un montón de problemas vinculados a la transición. A la transición al socialismo o a sistemas postcapitalistas superadores del capitalismo. Cuando uno piensa la transición, piensa en estos términos, piensa en términos de transición. Cosa que no es demasiado habitual. En los últimos años se impone la cuestión del poder popular. Después, en todo caso, podríamos ver por qué. Entonces, digo, en este sentido, la tematización del poder popular, la reflexión sobre el poder popular, va mucho más allá de los viejos debates en torno al doble poder, al poder dual, ¿no? Que, bueno, que en otros momentos de la historia se dieron. Acá es otra cuestión. Creo que, si bien la discusión sobre el poder popular puede contemplar esos casos históricos, es más, yo creo que debe contemplar esos casos históricos, sacar conclusiones. Creo que va mucho más allá. Digo, es algo más que eso todavía. Y a nivel político, político teórico y político práctico, ¿no? La cuestión del poder popular exige también una articulación entre polos, digamos, ¿no? A ver, para sintetizar, insisto, después en todo caso podríamos retomar todo esto, pero para sintetizar podríamos decir que cuando uno habla de poder popular está hablando, está planteando una tensión siempre presente entre centralismo, ¿sí? Centralismo y democracia. O, si ustedes prefieren, entre horizontalidad y centralismo, ¿sí? Entre la necesidad de un momento centralizador, políticamente hablando, ¿sí? Y un momento horizontal o democrático. Plantea también la contradicción entre institución y movimiento. Este, entre poder instituyente, o sea, articulación y contradicción, digamos, ¿no? Estamos hablando de pueblos en tensión. Entre poder instituyente y poder instituido. Entre el poder territorial y la soberanía nacional. Este, entre un movimiento popular, ¿sí? Entre un movimiento popular y un gobierno popular. Este, entre los embriones de una nueva institucionalidad y una estructura de mandos estatal. Digamos, todas estas tensiones están presentes cuando uno aborda el tema del poder popular. Digo, porque sería muy sencillo pensar que el poder popular es solo lo popular, el pueblo, las masas, este, los y las de abajo, el movimiento, el acontecimiento, la novedad, la vanguardia. Es todo eso, por supuesto. El poder popular tiene que ver con eso. Pero también estamos hablando de poder. O sea, entonces, estamos hablando de poder, de Estado, de institución y de autoridad. Y ahí la cuestión se pone más compleja, ¿verdad? Pero me parece que el debate es más profundo al mismo tiempo. ¿Sí? Este, quedarnos solamente en la parte más bella, en la parte que tiene que ver con la parte más espontánea, con la parte a veces más heroica, sería demasiado fácil. Y no estaríamos haciendo ningún aporte a un proceso de construcción real de poder popular. ¿Sí? Entonces, creo que ahí está un poco también la clave del poder popular. Porque el poder popular, aunque a veces nos olvidamos, también es poder. Adelante, Ángel. Sí, Miguel. Bueno, y me gustaría comenzar con un planteamiento, algo crítico a la propuesta de poder popular, ¿no? Y es que, bueno, una de las críticas que se le puede hacer es que muchas de estas experiencias regularmente tienden a quedarse en localismos, ¿no? O en experiencia particular, centraron en un punto geográfico muy determinado y que, de alguna forma, se quedan, digamos, se genera como una situación cómoda en la que no hay una disputa nacional. Y quizás tampoco hay una propuesta de articulación global, ¿no? Como, bueno, está, digamos, si quiere enfrentar un fenómeno global como es el capitalismo, también necesita una propuesta de lucha y de articulación global, ¿no? Entonces, ¿cómo, ante esta crítica, qué podrías responder tú? ¿Cómo imaginarías una infraestructura de articulación de todas esas pequeñas expresiones de poder popular, que además recurrentemente están como en todo un ecosistema de pequeñas organizaciones, cooperativas, comunas, colectivos, etcétera? ¿Cómo podríamos imaginar una infraestructura que las articule y que las, digamos, que las pueda potenciar para disputar un plano nacional y quizás generar una propuesta a nivel global, ¿no? Que sea, como bien tú lo planteas en el artículo base que estamos trabajando tuyo, que sea una propuesta civilizatoria. Sí, a ver, en primera instancia, el poder popular exige la politización de los modos de vida, ¿no? De, del pueblo. Esto es, exige la construcción de ámbitos que podríamos llamar de eticidad inmediata, ¿no? Sin, sin mediaciones. Este, digo, estos ámbitos de eticidad inmediata son ámbitos deliberativos, fundamentalmente. Este, digo, ¿por qué estoy planteando el tema de la politización de los modos de vida del pueblo? Porque a partir de esta idea podemos romper con la vieja idea, ¿no? La idea sistémica, por otro lado, prosistémica, que plantea que la política es un asunto de especialistas. Este, ¿no? Entonces, la politización masiva, me parece que es condición del poder popular. Y esa politización masiva también es fundamental a la hora de, este, llevar adelante un proyecto. Un proyecto, digamos, global. Este, en primera instancia, uno tiende a pensar en que el marco de ese proyecto puede ser la nación, ¿verdad? Por diversos factores, históricos, culturales. Digo, si bien uno puede tener aspiraciones mayores, ¿no? Y hacer una profesión de fe internacionalista, por supuesto, pensar en la región, en el caso de América Latina. Lo lógico es que la hegemonía de la clase dominante se sigue, además, ejerciendo en ámbitos nacionales. Por lo tanto, lo nacional como la dimensión del proyecto contrahegemónico sigue siendo importante. Entonces, me parece que, en primer lugar, el proyecto tiene esa dimensión, tiene esa dimensión nacional, porque la hegemonía se, 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 fundamentalmente se ejerce en el ámbito nacional. Y, y, y luego, me parece que el, el proyecto popular no tiene, eh, más chances, ¿no? No tiene otra posibilidad, este, para consolidarse, para desarrollarse, que, este, un proyecto global. Quiero decir, las prácticas, este, aisladas, ¿no? Este, romantizadas muchas veces, o idealizadas. Eh, hay que tener en cuenta que se desarrollan en el marco de, de, de ecosistemas hostiles, ¿verdad? De contextos hostiles, que, bueno, en la propia sociedad capitalista, ¿no? Y, y gobiernos muchas veces, conservadores, gobiernos de derecha. Por lo tanto, la disputa, eh, por, 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 por el gobierno de la nación, digamos, ¿no? Y la disputa por, 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 por una nueva hegemonía, es, es fundamental. Entonces, por eso insisto, que me parece que para, que, que, que el poder popular se entienda, ¿no? Como, como el fundamento de un proyecto nacional, es fundamental la politización de los modos de vida del pueblo, ¿no? Este, lo contrario, me parece que es pensar en utopías de enclave, pequeñas utopías, eh, que, que, que pueden ser interesantes, ¿no? Este, pero, pero, pero su destino, digamos, tiene, digamos, patas cortas, digamos, no tiene, no tiene muchas posibilidades, eh, de, de no, digamos, de no articularse con, con un proyecto nacional. En este sentido, me parece que la idea que uno puede rescatar del proyecto popular es esta idea de que el poder popular es tanto un medio como un fin al mismo tiempo, ¿verdad? Este, digo, esa, esa pequeña práctica o esas, o esas prácticas aisladas, muchas veces, este, pueden servir de fundamento para un, un, un orden nuevo, ¿no? Este, digo, esas prácticas que comienzan a articularse y que comienzan a pensar ya no en términos de, de, de pequeños enclaves, ¿no? De pequeños enclaves, este, de nueva sociedad, eh, articuladas, ¿no? Y auspiciando, impulsando proyectos, eh, a nivel nacional, a nivel estatal también, ¿no? Y, digo, estoy pensando en una alternativa que es nacional y estatal al mismo tiempo. Eh, pueden servir para, para, para modificar radicalmente las relaciones de fuerza, ¿verdad? Y construir realmente poder popular. Digo, porque el poder popular se construye por abajo, pero también se construye por arriba. Digo, se construye, eh, también en la superestructura, ¿sí? Digo, hay un nivel de construcción de poder popular que, que, que involucra en las superestructuras. Y estoy hablando concretamente del Estado, ¿sí? Este, entonces, digo, vuelvo al punto inicial. Eh, la politización es fundamental, porque politizar implica también pensar en un, en un marco más totalizado. ¿Sí? Este, y a veces eso no ocurre en muchas experiencias que pueden ser muy interesantes, en, 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 cuando uno las mira, ¿no? Este, pero terminan muchas veces aisladas, este, y ese aislamiento las torna o, o inocuas, digo, es una posibilidad, no afectan el orden de ninguna manera, son inocuas y hasta conviven con el orden establecido perfectamente, o muchas veces, y lo peor, eh, pueden terminar siendo funcional, ¿verdad? Al, al orden establecido. Este, no sé si responde tu pregunta, pero hay muchas cosas más que podríamos decir sobre eso también. Allí perdimos un momentico a Ángel, que se fue la luz en, en parte de Caracas, entonces, eh, seguimos con Cris. Ah, sí. En tu libro, Introducción al Poder Popular, hay un, um, un momento un poco sorprendente, es cuando tú haces una especie de derivación de la necesidad del poder, usando la dialéctica del amo y el esclavo, de Hegel, en la fenomenología del espíritu. Me parece muy interesante, porque tú, uno puede abordar la, el poder popular como hecho empírico, histórico, ¿no? En América Latina, yo diría, en los últimos, bueno, 50 años, el poder popular ha sido un tema importante de la izquierda latinoamericana. Pero, entonces, por eso, eso sería un acercamiento histórico, pero eso, cuando tú haces una especie de derivación abstracta de la necesidad del poder para el sujeto, para formar el sujeto en el capitalismo, me parece muy interesante. Y para, es que hemos un poco, en lugar del amo, tenemos el capitalista, en lugar del siervo, tenemos el obrero. Y, puesto que el capitalismo es un sistema cosificador, que hace objeto del obrero, el obrero tiene que salirse de esta relación haciéndose sujeto. Y, por eso, hace falta poder. Y, una cosa que, entonces, yo quiero que, Piro, que tú expones un poco la idea, porque me parece muy interesante. Y, también, tengo un interés especial en el tema de riesgo, ¿no? Porque Hegel dice que el siervo tiene que arriesgar la vida. Si no, no va a ser sujeto. Entonces, eso me parece como una buena forma de abordar las limitaciones de la sociodemocracia, porque no hay riesgo, ¿no? Entonces, para tener poder popular hace falta arriesgarse. Sí. Y la dialéctica del amo y el esclavo fue interpretada tantas, tantas veces y de modos tan distintos que, bueno, digamos, no pude evitarlo tampoco yo, digamos, ¿no? Este, creo que ahí también hay otra cuestión, y es que muchas veces, por lo menos durante un tiempo, en diversas lecturas del poder popular, en diversos planteos sobre el poder popular, aparecía esto que yo marcaba al principio, ¿no? Este olvido en torno a que el poder popular también es poder. Y un poco en la idea del medio sin fin aparecía muy fuerte esto, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta es si podía haber amor sin poder, ¿no? Y como que el poder popular era el amor con poder también, ¿no? Y el amor con poder se la modificaba finalmente. Entonces, a partir de esa idea, justamente, se planteaba el tema de que el poder popular también es poder, y el poder implica, justamente, riesgo muchas veces, ¿no? Digo, exponer el cuerpo, exponerse, lucha, conflicto, digo, está el momento del conflicto, ¿no? Entonces, como que en algunos planteos, muy, muy, muy romantizados, muy idealizados, como que lo que se trataba de eludir, en realidad, cuando se hablaba de particular, era el conflicto, ¿no? Como la idea, un poco la idea prudoniana, o la idea más que prudoniana, de Saint-Simoniana, ¿no? De construir falansterios, este, en el marco de la vieja sociedad, pero sin conflicto con esa sociedad, de alguna manera, ¿no? Desarrollándose, este, por fuera de esa sociedad, o en los márgenes de esa sociedad, pero sin entrar en conflicto con la misma. Entonces, nosotros planteamos que, en realidad, y tomando, además, un planteo de Foucault, que, que obviamente no tiene nada que ver con, con, con Hale, este, que, bueno, Foucault hablaba de la dimensión estratégica del poder también, él planteaba que el poder tenía una dimensión estratégica, y que esa dimensión estratégica era justamente la que estructuraba el campo posible de acción del otro, es decir, ¿qué hace el otro con, con nosotros? Este, pero por lo tanto, si uno no toma en cuenta la dimensión estratégica del poder, lo más probable es que termine siendo, eh, sojugado, controlado, dominado, y anulado. Es decir, no podía afirmarse, ¿no? No puede uno afirmarse como sujeto, como sujeto plebeyo, como sujeto popular. Entonces, este, parecía como fundamental, esto de desentrañar cuál es la lógica, este, y cuál es la dimensión estratégica del, del poder, ¿no? Este, digo, esto por un lado, eh, pegado a esto, digo, aparece la cuestión clave, una cuestión clave es que el poder popular es inviable, es imposible, jamás podrá construirse si no se desestructura, si no se desestructura la acción de las clases dominantes, es decir, el accionar de las clases dominantes todo el tiempo tiende a, a anular cualquier con nato de poder popular, a evitar que se consolide cualquier espacio del poder popular. Por lo tanto, no, no se puede predicar una actitud pasiva frente a esa praxis, para llamarla de algún modo desestructurante, de, de la propia clase dominante, ¿no? Este, que actúa constantemente, ¿no? Que no permanece pasiva, está actuando, de modos muy diversos. Este, entonces, digo, cualquier proceso de subjetivación, ¿no? Cualquier proceso de subjetivación popular, eh, exige determinar, eh, las acciones de, de todo aquello que está orientado a imposibilitar el desarrollo del poder popular, justamente. Y ahí es donde aparece, justamente, en torno a toda esta discusión, la necesidad del mando, digo, la reivindicación del mando y de la autoridad, ¿no? Para ciertos planteos, digo, también, esto era como un anatema, ¿no? Como que no se podía mencionar el tema del mando. Bueno, si hablamos del poder, estamos hablando de mando, ¿no? Este, pero bueno, pero también, ¿no? Este, eh, aquí el concepto de popular, adosado al concepto de poder, modifica el término. Entonces, bueno, ¿qué tipo de mando, de qué tipo de mando estábamos hablando? Bueno, nosotros planteamos que habría que pensar en, en formas de mando distintas, formas de mandos no tradicionales, formas de mandos no especulares, ¿no? Que no funcionen como el mando, este, que ejerce la clase dominante, ¿no? No copiar a la clase dominante sus, digamos, sus lógicas belicistas y sus lógicas de mando. Y pensar en formas de mando sin jerarquías, ¿no? En un mando no jerárquico, en un mando puesto en común, si es que esto es factible, es posible, pero por lo menos plantear la idea de un mando puesto en común, de un mando como un oficio que no sea un oficio externo, ¿no? Este, ahí también había una idea que nos parecía interesante, si esto era factible, es posible, ¿no? Un mando que no se convierta en, 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 en una práctica separada, digamos, ¿no? Este, y especializada, digo, un mando no especializado, este, digo, un mando como función no, no, no diferenciada y no especializada. Este, ¿qué ejemplos históricos tenemos? Y pocos, muy poquitos, pero hay uno muy importante, que es un concepto muy importante, vinculado a una experiencia histórica reciente y muy importante, que es el mandar obedeciendo del zapatismo. Digamos, no, no, no veíamos otro, otro ejemplo, ¿no? Pero, pero ahí estaba, ahí hay, digamos, una experiencia que nos permite reflexionar, por lo menos, sobre esta idea del mando, del mandar obedeciendo de, 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 de esta forma de mando distinta, sin jerarquía, no especular, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la cuestión del, 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 del poder, entonces, este, tratábamos de, de, de tematizarla en, en, en este sentido, justamente, eh, partiendo de la base de que era fundamental para consolidar cualquier posición popular, ¿no? Este, cualquier posición de poder popular, que era fundamental desestructurar, este, la, la, la acción de las clases dominantes. Y que ahí hay conflicto, ahí hay tensión, y por lo tanto, ahí hay riesgo, ¿sí? Bien, eso me lleva un poco a, eh, a unas acotaciones que tú incluso has hecho sobre, eh, la cuestión, la, el poder popular y, y su horizonte emancipatorio no limitado, ¿no? Eh, porque, eh, si bien es cierto que hay que hacer una reivindicación de la, de la propuesta de los zapatistas, eh, sobre, eh, la organización del poder, también es cierto que en ese proyecto no había un horizonte más allá del, del territorio inmediato, ¿no? Eso por un lado, y me gustaría escuchar, eh, tus acotaciones sobre ese tema. Pero además, yo querría contraponerlo con otra lectura del poder popular, eh, que es la de la burocracia. La burocracia, a menudo, la burocracia en procesos progresistas, en proyectos progresistas, a menudo interpreta al poder popular como un espacio de resistencia, no como un espacio de construcción de una alternativa, sino como un espacio de resistencia. Eso nos lo encontramos en nuestro contexto concreto, nos lo encontramos de forma cotidiana, ¿no? Entonces, claro, cuando propones que algo es su mayor horizonte es resistir ante el capital, evidentemente le estás bajando mucho el techo al proyecto en general. Y eso lo vincularía a la cuestión de que, además, el poder popular debe ser una práctica prefigurativa, o sea, que no solamente se queda estancada, digamos, que no solamente, no solamente está mirando a un futuro, y no solamente está estancada en un presente de resistencia, sino que además hay una dialéctica entre lo uno y lo otro. Si pudiésemos trabajar un poquito toda esa complejidad de relaciones y de interpretación. Sí, porque ahí en lo que vos planteás, yo creo que hay un elemento muy importante del poder popular, muy interesante del concepto del poder popular, que nos plantea una idea de la utopía que no resulta ajena a la historia, digamos. La utopía no como algo que está más allá de la historia, sino como algo que está insertado en la historia, ¿verdad? Es la utopía situada en una tendencia real. La utopía que aparece situada en una tendencia real de la historia. Entonces, el poder popular lo que hace es reafirmar la interioridad de la utopía. Uno lo coloca como un más allá, como una meta lejana, ¿no? La incorpora a la historia. Y al mismo tiempo, y ahí está otra ventaja, construye la legitimidad del propio proyecto. En esto de prefigurar, y hay un concepto de prefiguración que vos hacías referencia ahí, parece que es clave. Clave en relación al poder popular y clave en cualquier práctica política que se pretenda emancipatoria y transformadora. Claro, porque si está prefigurando la sociedad futura, de alguna manera le sirve de fundamento a cualquier proyecto que pretende construir una nueva sociedad. ¿Se entiende? Estamos de acuerdo, sabemos que experiencias aisladas, o distintas experiencias, pueden ser muchas, pero si están aisladas y desconectadas, difícilmente puedan darle cuerpo a un proyecto emancipador global. Ahí hay momentos fundamentales, que es el momento de la política, es el momento de la totalidad, que yo creo que es inevitable. Ahora bien, digamos, ¿cómo pensamos ese momento de la política? ¿Lo pensamos en los términos más clásicos, de una vanguardia política que de alguna manera toma el gobierno, toma el poder, y construye desde el Estado a la nueva sociedad? ¿O apostamos a un camino diferente? Bueno, si apostamos a un camino diferente, que no prescinda de ese momento totalizador, de ese momento del poder, de ese momento estatal, después en todo caso podríamos discutir puntualmente sobre ese momento, pero lo cierto es que si uno piensa que ese momento es el resultado de un proceso en donde distintas experiencias de la sociedad civil popular ya preanunciaron esa sociedad, ya construyeron, ya prefiguraron esa sociedad, bueno, evidentemente ese momento cuando ocurre posee una legitimidad que de otra manera no hubiese tenido. Entonces lo quiero decir es que la práctica prefigurativa es una forma de hacer política, es una forma de pensar el proyecto político emancipatorio con un fundamento, y el fundamento no es teórico, el fundamento es práctico, es práctico, es concreto, es societal, además. Digo, a ver, si yo ansío una sociedad en donde el pueblo, los sectores populares, las clases subalternas, autodeterminen sus fines y autogestionen sus medios, si yo tengo experiencias o vengo desarrollando experiencias sociales concretas, caracterizadas por la autodeterminación de los fines y la autogestión de los medios, bueno, eso le otorga un sentido potentísimo y una legitimidad enorme al proyecto de transformación, ¿verdad? Este, poco, ese era el planteo. Entonces, traigo la cuestión de las comunas, ¿no? El caso de Venezuela, por ejemplo, la idea del socialismo comunal, el poder popular y socialismo comunal son términos que están muy cercas, ¿no? A veces aparecen como sinónimos, hasta podríamos pensarlos como sinónimos. Y con las comunas pasa algo parecido, digo, porque la comuna es un buen ejemplo del poder popular porque la comuna, en el caso venezolano especialmente, ¿no? Digo, la comuna es horizonte y fundamento del poder popular. Es una práctica concreta de poder popular, pequeña, ¿sí? Relativamente pequeña, pero es una práctica concreta, es una experiencia, es una vivencia, prefigura la nueva sociedad en los marcos de esta sociedad. Este, es el fundamento del poder popular, pero al mismo tiempo es un horizonte. Entonces, en esa dialéctica me parece que se mueven también las comunas, ¿no? La dialéctica entre el horizonte y el fundamento. Ahora, sí, decime, decime. No, no, adelante o si no, transicionamos con Ángel, que regreso. No, no, está bien, está bien, sigamos, sigamos, porque seguramente va a aparecer. Ok, dale, Ángel. Vale, Miguel, bueno, yo veo que en tu análisis que haces del poder popular lo observas como un fenómeno bastante flexible, ¿no? No atado a estrategias rígidas ni de manuales que deben cumplir ciertos pasos para ejecutar tu estrategia y alcanzar sus objetivos, ¿no? Bueno, en el marco de eso me pregunto para ti, ¿cómo evalúas que ciertas experiencias que surgen del poder popular en algún momento de su desarrollo comiencen a disputar espacios formales del Estado, ¿no? Bueno, regularmente en escenarios donde los márgenes de la democracia burguesa lo permiten, o la democracia representativa, el poder, bueno, organizarse para disputar regularmente electoralmente espacios formales del Estado. ¿Te parece que es algo válido? ¿Te parece que sería bien incorporarlo como parte de la estrategia y que se pueden alcanzar mayores conquistas, incluso expandir el radioacción del poder popular, o que hay peligros dentro de esa estrategia? A ver, yo te hago el planteo teórico general y después hilamos un poco más en detalle. Yo creo que el poder popular es básicamente un poder instituyente. Es fundamentalmente un poder instituyente, pero, pero, creo yo, debe articularse todo el tiempo con un poder instituido. Un poco me remito a las tensiones que mencionaba al comienzo. En ese sentido, me parece que las posibilidades del poder popular, ¿no? De generalizarse, de prosperar, de consolidarse, dependen de su articulación con los proyectos políticos globales. Y eso implica en algún momento la posibilidad del gobierno, la posibilidad de la gestión y la administración del Estado. Esa relación no es sencilla, digo, no ha sido sencilla en todos los casos que conocemos, ha sido muy compleja. Pensemos en Chile, en Colombia popular, en los tiempos de Allende, pensemos en la Venezuela bolivariana, ¿no? Todos sabemos que esa relación no ha sido sencilla. Que ha tenido momentos en donde hubo una especie de círculo virtuoso, ¿no? Entre el poder popular, entre las comunas, por ejemplo, ¿no? Pero entre el poder popular y el Estado, donde algunas iniciativas del Estado fortalecieron el poder popular, pero también hubo situaciones y momentos en donde esto no fue tan así, digo, ¿no? También podemos encontrar el caso de algunas vanguardias virtuosas, que impulsaron la autoorganización, ¿sí? O sea, desde abajo la impulsaron desde arriba. Eso no es común, pero ha ocurrido en la historia. En el caso de Venezuela, concretamente, ¿no? Sin ir más lejos, el tema comunal, más allá de algunas tradiciones, con cierto arraigo, digo, más allá de ciertos aspectos muy, muy, muy metidos, ¿no? En la cultura popular, digo, lo cierto es que el impulso comunero provino del Estado, digamos, fue propio Chávez, ¿no? Quien impulsó la creación de comunos. O sea, es como que el Estado impulsó, ¿no? La consolidación de estas experiencias de base, de poder popular. Este, entonces, digo, lo que salta a la vista en primera instancia es esto, digo, que esa relación es necesaria, pero que siempre es conflictiva. Y al mismo tiempo, también el poder popular, la consolidación del poder popular, puede servir para modificar las correlaciones de fuerza, puede contribuir decididamente a la modificación de las correlaciones de fuerza y a forzar intervenciones más virtuosas desde la superestructura, ¿verdad? Entendiendo que el Estado también es una condensación de relaciones sociales y de relaciones de fuerza, y por lo tanto, si yo logro modificar situaciones en el campo de la sociedad civil popular, eso probablemente en algún momento repercuta en el Estado. O sea, yo quiero imaginarme intervenciones favorables del Estado, ¿no? O de un gobierno, de un gobierno popular, que intervenga en función de consolidar el poder popular, y probablemente deba apostar también en la construcción de la solidez de la sociedad civil popular. Bueno, lo que estoy planteando es lo siguiente, a la hora de poner el esfuerzo, ustedes me preguntan, bueno, ¿dónde hay que poner todo el esfuerzo? O el mayor esfuerzo, yo digo, sin dejar de lado, ¿no? Todo lo que pueda provenir del Estado, o de un gobierno popular, yo creo que el esfuerzo hay que ponerlo sin duda en la sociedad civil popular, en la construcción, ¿sí? De organizaciones, en el marco de la sociedad civil popular, pero, digo, apostando a que las intervenciones estatales sean favorables, sean de otra calidad. Digo, también hay una cuestión que tiene que ver con las mediaciones políticas, ¿no? Digo, hay cierta calidad en las mediaciones políticas, en el caso de un gobierno popular. Puede haber ciertas mediaciones políticas, este, cuya calidad sea deficiente, ¿verdad? Entonces es muy difícil que haya intervenciones, este, favorables al poder popular desde el Estado. Ahí lo que va a plantearse es una tensión. Bueno, este, por lo tanto, bueno, nada, retomo el concepto inicial. Yo insisto, creo que la esencia del poder popular es ser un poder instituyente. Pero creo que para consolidarse, ¿no? Para prosperar, digo, para consumar proyectos emancipatorios, debe articularse, sin lugar a dudas, con el poder instituido. Sí, mi pregunta tiene que ver con la experiencia venezolana y la experiencia en América Latina de la María Rosada en general. Es que muchos teóricos, sobre todo del norte global, han intentado aplicar el concepto de poder dual, ¿no? De los bolsheviks a ese tipo de proceso. Y por supuesto no cuadra perfectamente, porque el poder dual de que habló Lenin y Trotsky, era algo muy, tuvo que ser muy breve, ¿no? Efectivamente, por un lado el gobierno de Kerensky y por otro lado los soviets. Y según, recuerdo Trotsky diciendo que era como una pelota por encima de una pirámide. No podía mantenerse así durante mucho tiempo. Y por lo tanto, la urgencia de tomar el poder. Ahora, tú dices que no, este modelo no es precisamente relevante y planteas, creo que tu frase es una estrategia de construcción contrahegemónica. Y sería algo más duradero, una relación más dialéctica, más a largo plazo, que es más de acuerdo con la realidad venezolana, boliviana o algo así. Y me parece, yo entonces quiero que clarifiques un poco esta diferencia, porque mucha de nuestra audiencia está formada en marxismo y sería interesante dibujar las dos ideas, poder dual por un lado y esta estrategia de construcción contrahegemónica. Sí, en realidad es un planteo gramsciano, ¿no? Está más bien inspirado en Gramsci, en esto de pensar que una disputa por el Estado sin una disputa por la sociedad civil, ¿no? Por la sociedad civil popular. Sin construir hegemonía, digamos, una disputa condenada al fracaso. Digo, que todos los pasos que uno pueda dar en pos de ocupar el espacio, el aparato estatal, después no se va a poder traducir jamás en política emancipatoria. No se entiende, digo, la idea de que, tampoco para fetichizar el Estado, ¿no? Bueno, la Argentina en los últimos tiempos y una generación militante que entendió, comenzó a entender la política a partir del Estado, pensando que solamente cualquier política popular puede avanzar, puede desarrollarse a partir del aparato del Estado. Entonces, justamente para romper con esa idea, ¿no? Que solo desde el Estado puede hacerse política, incluso política emancipatoria, que uno plantea la idea del poder popular en primera instancia y lo asocia a una construcción hegemónica, contrahegemónica, en un primer momento, ¿verdad? La idea es construir una hegemonía alternativa a la clase dominante. Eso implica una disputa, una disputa que es filosófica, que es una disputa política, es una disputa por el sentido común y también es una disputa material, en algún punto. Tiene que ver con, bueno, nada, con lo que Gramsci hablaba de una nueva dirección intelectual y moral, con modificar la visión del mundo, digamos. Si nosotros no logramos modificar la visión del mundo del conjunto de la sociedad, por lo menos de la sociedad civil subalterna, ¿no? De los sectores populares, ¿no? De la sociedad civil popular. Si nosotros no logramos modificar la visión del mundo de esos sectores, su concepción, difícilmente, digamos, podamos llegar al poder del Estado, ocupar el Estado y desde el Estado impulsar políticas transformadoras, ¿verdad? Entonces, un poco es esta idea, ¿no? Bien, bien, bien Gramsciana, ¿no? De ser primeros hegemónicos y, en todo caso, después pensar en el gobierno, en el gobierno del Estado. Aunque, en realidad, el proceso siempre es paralelo, ¿no? Porque la hegemonía también se construye en el Estado. Está muy metida en la cabeza, bueno, un poco como que la sociedad civil es el terreno de la hegemonía. Lo es, sin lugar a duda, pero como el Estado no está separado de esa sociedad civil, como el Estado también es parte, y está articulado de esa sociedad civil, digo, también esa disputa hegemónica se da en el Estado. Ese es un poco el planteo, ¿sí? Es un planteo donde el poder popular, la construcción del poder popular, se asimila, por lo menos, o por lo menos, no sé, tanto como se asimila, no sé, pero aparece emparentada a una noción gramsciana, que es la noción de hegemonía. Y ahí también, usando el lenguaje gramsciano, de vuelta, el poder popular implica salir del momento económico corporativo, cuando Gramsci identificaba los momentos de las inversiones de fuerza, él hablaba de un momento económico corporativo, donde las clases subalternas tomaban conciencia de sus propios intereses y de sus diferencias respecto de los intereses de la burguesía, ¿no? Y organizaban sus sindicatos, en fin, organizaban sus instituciones propias, ¿verdad? Pero está claro que el poder popular, la construcción del poder popular, implica pegar el salto, ¿no? De lo económico corporativo a lo ético político. Y el momento ético político es una disputa también por el aparato del Estado, es una disputa política a nivel estatal. Sí, aunque, bueno, a muchos compañeros y a muchas compañeras no les guste mucho este planteo, ¿verdad? Este, digo, tal vez haya algunos planteos más de reigambre anarquista, muchos compañeros y muchas compañeras, en donde, bueno, esto como que se rechaza esta idea, ¿no? Este, pero bueno, no, yo considero que ese momento es necesario, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que el mejor Estado es el Estado que se autodestruye, ¿no? Es el Estado en contra de su propio mito, el Estado en contra de su propia leyenda. Que uno no pueda aportar muchos datos históricos al respecto es otra historia, ¿verdad? Pero como ideal me parece que sigue siendo válido. Ahora, por supuesto, hay un momento de transición, hay un momento en donde el Estado sigue siendo importante, ¿verdad? Este, hasta ahora no hubo ningún caso de Estado en el proceso de autodestrucción, digamos, ¿no? Es cierto. En tus planteamientos sobre el poder popular, precisamente porque están, pienso que el valor que tienen tus planteamientos es que están precisamente aterrizados en las realidades, sobre todo latinoamericanas, digamos, en gran medida, entonces, una contraposición de los planteamientos del poder popular, de ese poder popular que está en el presente y que tiene un futuro, que tiene un proyecto estratégico, los contrapones contra dos, contra otras dos interpretaciones. Una que sería la interpretación autonomista, y de hecho esto tiene un poquito que ver con lo que planteaba yo al principio del programa, una visión autonomista, o que podríamos decir hoy día decolonial, que de alguna forma fetichiza estos espacios y que los ve como el fin en sí mismos. Y por otro lado, haces una crítica, que también se viene planteando incluso en el programa, una crítica a esas concepciones esclerotizadas sobre el sujeto, sobre todo, sobre el poder, sobre la toma del poder, o sea, las concepciones, yo no diría que son necesariamente marxistas, pero que están dentro del canon, del dogma marxista, tal y como se ha establecido, que no considera al poder popular como el eje central. Entonces, si pudiésemos hablar un poco sobre estas dos interpretaciones y sus carencias para llegarle, para desembocar en una lectura, en tu lectura, digamos que precisada, a partir de nuestras luchas en América Latina. Sí, es como que después de la Revolución Rusa, el modelo de la Revolución Rusa, digamos, se construyó un modelo en torno a la Revolución Rusa, digamos, porque sería incorrecto decir que hubo un modelo en la Revolución Rusa, digamos, se construyó un modelo, en donde cierta idea del poder, del poder revolucionario, se consolidó. Entonces, es ahí donde aparece una concepción del poder asociada al marxismo, al marxismo-leninismo, digamos, porque si uno se pone a pensar, digo, la experiencia de gobierno popular y de poder popular previa a la Revolución Rusa fue la Comuna de París. Y en algún sentido, la construcción del modelo de revolución a partir de la Revolución Rusa va a tener en la tradición del marxismo-leninismo elementos totalmente opuestos a lo que uno puede derivar de la experiencia de la Comuna de París. Digo, en la Comuna de París hay un experimento en donde lo que prima es la autonomía, donde hay autodeterminación de los fines y autogestión de los medios, digamos, tiene muchos elementos, la Comuna, además, es una Comuna. En cambio, no digo que la Revolución Rusa haya sido muy distinta, digamos, no lo fue en los hechos. Si uno se pone a analizar los sucesos y, digamos, sobre todo en los primeros años, en los primeros tiempos de la Revolución, hay una situación que es efervescente, digamos, y tiene eso de maravilloso de todo proceso revolucionario. Pero con los años, y con, bueno, con el camino que toma la Revolución Rusa, pero también con con las construcciones teóricas sobre el proceso revolucionario, quedó como coaguló una idea del poder, y esa idea del poder es una idea muy instrumental, es una idea muy instrumental del poder, que estaba en algunos textos de Lenin, por ejemplo, y en otros no, pero en los textos de Lenin en que esta idea no estaba, es como que no prosperaron, prosperaron más los textos en donde esta idea instrumental estaba. La idea de que, bueno, es lo que planteábamos, la idea de la tiranía, la tiranía del fin, en donde el poder popular si aparece, aparece como un medio para un fin, está al servicio de un fin. El fin es la Revolución, en todo caso, es la toma del poder, y ahí es donde los soviets aparecen como instancias de poder, de poder popular, aparecen como un medio, aparecen absolutamente secundarizados, y la primacía la tiene la vanguardia, una vanguardia política, además es una élite, es una élite política, como que el poder popular acá aparece más como un subproducto, un subproducto, un trampolín, algo para pegar el salto, para que la vanguardia pegue el salto, es una correa de transmisión, son todas palabras que aparecen en las reflexiones sobre el poder, en clave del poder revolucionario, y en clave muchas veces de lo que el marxismo-leninismo entendió, por poder o cierto marxismo-leninismo, digámoslo así para ser justo. Entonces como que la experiencia popular, rica, densa, la subjetividad popular, y el cuerpo, y el cuerpo, es más, los cuerpos, se mediatizaban, y los organismos de masas estaban condenados a ser aprovechados, a ser instrumentados, y es como que también el poder popular terminaba significando en función de lo que acumulaba para los objetivos de una organización política, no era un fin en sí mismo el poder popular, solo valía, solo servía en tanto y en cuanto consolidaba los objetivos que se había planteado la organización. Y el poder popular también era la precondición para el poder, no era el horizonte, era la precondición, no algo que tenía que estar antes para cumplir con determinados objetivos. A partir de acá, la política se empieza a concebir como un saber específico, la política no es lo que se cocina ahí en la comuna, la política, la política es la que, el saber que maneja la vanguardia, es un saber específico, ¿no? Que por lo general después el partido será el depositario de ese saber. Este, entonces, es como una tiranía del fin, ¿no? Este, y es el poder sin amor. Entonces, frente a esa lectura clásica, ¿no? de la izquierda más tradicional, de la izquierda más dogmática a veces, ¿no? En los años 90, sobre todo en la década del 90, aparecen un montón de versiones muy críticas que son, creo que yo, certeras en la crítica, ¿no? Sus críticas son acertadas desde mi punto de vista, pero terminan, digamos, no planteando una visión superadora, me parece, digamos, también, de algún modo, un poco especular, terminan planteando la idea del medio sin fin, ¿no? Si en el primer caso aparecía, este, una visión instrumental, donde el poder popular era simplemente un medio para un fin, bueno, acá aparece el medio esencializado, ¿no? Digo, lo esencial es el medio, no hay ningún fin, digo, no hay objetivo, no hay proyecto, sí, este, hay solo acciones, hay solamente hechos, concretos, puntuales y efímeros, hay acontecimientos, este, digo, tampoco hay sujeto, ¿sí? O, o, aparece una idea como la de contrapoder, sobre todo la idea de contrapoder, ¿no? Como una especie de convivencia pacífica entre, entre poderes, entre poder dominante y un poder, no dominante, un poder popular, o un contrapoder, una situación de convivencia pacífica, sin tensión, sin demasiada tensión, sin angustia, ¿no? Sin riesgo, este, prácticamente una idea de que el capitalismo puede ser abolido sin ningún tipo de conflicto, o sin conflictos importantes, claro, no hay drama, no hay contradicción, ¿no? Este, y por supuesto hay una negación de las formas de mando, como, como respuestas, ¿no? A los planteos instrumentalistas, este, aparece esto, hay una negación, una condena de antemano a cualquier forma de mando, a cualquier experiencia del gobierno popular, digo, ¿no? Un rechazo a cualquier posibilidad de gestionar el aparato del Estado, de transformar, ¿no? De apostar a la transformación del aparato estatal. Aparece como una especie de mar sin orilla, de camino absolutizado, ¿no? Sin importar a dónde conduce ese camino. También ahí hay cuestiones de fondo en este tipo de planteos que son muy, muy cuestionables, ¿no? Que a veces no aparecen tan claramente pero subyacen. Por ejemplo, la idea de que toda finalidad es impuesta desde algún lugar externo. Bueno, el pueblo no tiene fines, ¿no? El pueblo simplemente este, este, se manifiesta y ejerce el amor en forma concreta pero no, no tiene objetivos y si aparecen objetivos siempre son impuestos por alguien desde afuera. Yo no creo que sea así. Yo creo que, que hay finalidades en las acciones populares. A veces, tal vez, no aparecen claramente formuladas, a veces no hay plena conciencia de, pero eso está y está manifiesto en el deseo. Hay un deseo de finalidad en las acciones de las clases populares, ¿no? Entonces, un poco acá lo que tenemos es el amor pero sin poder y el amor sin poder es ineficaz, por lo tanto no sirve. Entonces, bueno, un poco había que acercarse a una idea de amor eficaz, ¿no? Y el amor eficaz es amor con poder y el poder popular es eso, es amor con poder. No sé si responde. Adelante, Ángel. Sí, sí, adelante, Ángel. Vale, sí, bueno, yo quiero no dejar de pasar la oportunidad para hacerle preguntas a Miguel sobre su planteamiento de la economía popular, ¿no? Aunque el tema está muy interesante, podríamos seguir discutiendo en línea de lo anterior, pero para no dejar pasar la oportunidad, bueno, a mí me gustaría si él pudiese dar alguna pequeña introducción sobre esa idea, precisamente también porque, bueno, la disputa del poder también pasa por la disputa sobre la economía, ¿no? Y de la forma en la que esta se interpreta, pero además creo que en la izquierda últimamente digamos, se ha implantado un discurso sobre la distribución de la riqueza, pero en ese discurso poco aparece, bueno, un momento previo que es también la generación de la riqueza, ¿no? Cómo se genera la riqueza para poder distribuirla y precisamente en esa línea de prefigurar nuevas relaciones sociales, pues bueno, me gustaría saber cómo la economía popular puede irrumpir allí, ¿no? Cómo puede de alguna forma generar nuevas formas que no estén basadas en la explotación del hombre por el hombre, que sean formas más democráticas horizontales de generación de la riqueza y también quizás estoy haciendo muchas preguntas, pero Miguel, sí, también veo, ¿no? Que también hay un problema con la economía popular que es que se puede quedar estancada en economías de subsistencia y pareciera que ahorita estamos como en los albores de una nueva revolución industrial, ¿no? O sea, toda esta introducción de inteligencias artificiales, de impresoras 3D, etc., que vayan a revolucionar digamos las cadenas de producción, quizás las formas en las que se relaciona allí el capital y el trabajo. Entonces, si nos es muy ambicioso preguntarte y si tenemos tiempo para incluir eso, bueno, ¿cómo ves tú que las capacidades ves en la economía popular para de alguna forma presentar una alternativa a interrumpir dentro de esas tendencias del capital? Sí, en realidad la economía popular se puede pensar, o sea, se pueden pensar las dificultades de la economía popular y también las potencialidades de la economía popular partiendo de muchas de las cosas que planteamos respecto del poder popular. Como digo, esto de que el poder popular se desarrolla en un entorno que es hostil, que es la sociedad capitalista, bueno, a la economía popular le pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Que el poder popular se ve como una prefiguración, tiene un elemento prefigurativo y que eso asigna un fundamento al proyecto de la economía popular. Y es que construir la emancipación a partir de experiencias prefigurativas le generan fundamentos y legitimidad. Bueno, con la economía popular pasa exactamente lo mismo. Además, hay un plus que tiene que ver con la economía popular es que la economía popular remite a redes que pueden garantizar muchas veces la reproducción de la vida, la subsistencia de colectivos humanos. Eso no es un tema menor. En estos contextos pensar que un sujeto popular en acción, un sujeto popular en movimiento puede tener garantizada, resuelta, parcialmente, por lo menos, su subsistencia no es una cuestión menor. Porque a veces nos olvidamos de que existen esas redes que garantizan la subsistencia de grandes colectivos humanos y lo hacen al margen del Estado. Y a veces lo hacen en forma absolutamente espontánea. Digo, con pensar solamente con los recursos con los que se dispone. Con pensar que si a eso le sumamos saberes, le sumamos afectividades, más inteligencia, podemos consolidarlo aún más y potenciarlo ya me parece que es importante. Luego, por supuesto, aquí está el riesgo otra vez de romantizar, idealizar estos experimentos de la economía popular, caer un poco en la idea del tercer sector, en esos planteos sobre el tercer sector a distancia del mercado y a distancia del Estado. Está claro que también todos los discursos o algunos discursos sobre la economía popular o la economía social son perfectamente asimilables por las clases dominantes. y por la burguesía, claramente. Ahora bien, creo que la posibilidad de gestar modelos económicos alternativos y en transición a sistemas poscapitalistas dependen de la articulación muchas veces de la experiencia entre la economía popular y un Estado distinto, un Estado recho de abajo hacia arriba con una gestión popular. Me parece que los nuevos sistemas económicos económicos sociales estamos hablando, los superadores del capitalismo pueden surgir de una articulación entre este tipo de Estados y lo que enseña la economía popular. Pensemos que los recursos del Estado de las universidades públicas, por ejemplo, en la Argentina, el financiamiento del Estado, la participación del Estado en sectores claves de la economía, articulado todo eso con la economía popular, puede ser una fórmula realmente explosiva, pensar en el Estado ejerciendo el control sobre algunos recursos estratégicos, pienso en el caso de la Argentina, por ejemplo, el Estado por ejemplo ejerciendo el control sobre el comercio exterior y el Estado favoreciendo políticas de digamos de reforma agraria, permitiendo el acceso a la tierra a las familias campesinas, es decir, pienso en un Estado controlando resortes básicos de la economía pero articulado con la economía popular, eso puede generar modificaciones muy, pero muy profundas. Y en el caso argentino, por supuesto es el que más conozco, me parece que no es algo tan remoto, porque uno percibe cuánto se hace con muy poco, cuánto la economía popular puede construir con muy pocos recursos, y uno imagina si hay más recursos, recursos de todo tipo, estoy hablando, no solamente materiales, cuánto puede avanzarse en este sentido, y uno cree que es mucho, yo estoy convencido de que se puede avanzar muchísimo, si pensamos que el 70% de los alimentos que se producen en la Argentina surgen de la economía familiar, que ocupa menos del 10% de la tierra, por ejemplo, casi uno podría pensar que con ciertas intervenciones puntuales y concretas se resuelve el problema de la comida en la Argentina. Luego tenemos en la Argentina otra situación, y esto sigue, la Argentina lo comparte con otros países de nuestra América, y yo diría también con muchos países del mundo, tiene que ver con que la precariedad laboral es un fenómeno que no es transitorio y que no se va a solucionar ni aunque atravesemos décadas de crecimiento económico en los marcos de economía capitalista, por más que venga un ciclo de 10 años de crecimiento económico, la precarización laboral, el desempleo, no se va a modificar en lo sustancial, por lo tanto tenemos que pensar en que hay un sujeto, un nuevo sujeto prevello, que es parte de la clase trabajadora, pero que no es la vieja clase trabajadora, que es lo que llamamos acá a veces el precariado, entonces si ese sujeto es un sujeto cada vez más importante, con más peso, que es el sujeto prevello por excelencia además, sobre todo en las zonas urbanas, suburbanas, la economía popular es clave también, porque es el lugar donde se reproduce este sujeto, un sujeto que insisto, es importante por su número también, la Argentina es la mitad de la clase trabajadora, es la mitad, 50% de la clase trabajadora, entonces ese sujeto es el sujeto que se reproduce en circuitos de economía popular, por eso también la economía popular es clave y debe ser pensada en términos de, digo, para no caer en la romantización o para no caer en los planteos que buscan construir un tercer sector a distancia del mercado y del Estado, pero que termina siendo funcional en el mercado, me parece que pensar la economía popular en términos de sujeto, en términos de transición, en términos de proyecto emancipatorio, es algo importantísimo, es algo fundamental. En tu libro, Introducción al Poder Popular, hay todo un ensayo dedicado al clientelismo, me parece bastante interesante y relevante, ¿no? Y también tiene que ver con este sujeto precarizado o los trabajadores precarizados que son aún más susceptibles al clientelismo, pero me parece que uno puede hacer algo esquemático, efectivamente, cuando el pueblo se despierte, los gobiernos casi inevitablemente van a intentar deformar el poder popular a través del clientelismo. Y se puede ver en Venezuela que, digamos, el primer gobierno clientelista eran los gobiernos de acción democrática en los años 60 y eso nació bajo la sombra, digamos, el pueblo tenía la esperanza de la Revolución Cubana, empezó a organizarse y para controlar la situación los gobiernos de la Cuarta República emplearon tácticas de clientelistas. Pero por supuesto es una forma de deformar el poder popular y es aún más exitoso cuando los trabajadores están muy precarizados. Pero me parece que también hay una cosa y creo que tú tocas el tema. Muchas veces las relaciones clientelares, por lo menos al nivel más raso, al nivel más bajo, pueden ser como armas de doble filo porque tú puedes empezar a organizar si hay una bolsa de comida que se distribuye. Eso puede ser una relación clientelista, pero también uno puede empezar a formar redes que son expresiones de poder popular. Entonces, en muchas países de América Latina, yo diría que América Latina es la vanguardia del poder popular y la vanguardia del clientelismo, pero se pueden intentar dar la vuelta a las relaciones clientelares a través de la organización, a través de las articulaciones. Sí, a ver, y de todas maneras, la relación clientelar sin duda es la que plantea el Estado, el Estado plantea relaciones clientelares, estamos de acuerdo, pero ahí hay una responsabilidad grande en las organizaciones. ¿Se entiende? O sea, que muchas veces, y esto en Argentina ha pasado, en otros momentos y ocurre también, lo que para el Estado fue concebido como una política de contención social y como una parte de sus políticas clientelares, fue reformulado por la propia organización social que convirtió lo que era un plan, por ejemplo, en un proyecto cooperativo, ¿no? O sea, hizo de lo que era una política clientelar, o sea, reformuló la política clientelar que venía del Estado, La reformuló, la convirtió en otra cosa. Ahí me parece que es muy importante, por eso yo hablaba de la politización, de la reproducción también, ¿no? Yendo al tema de la economía popular y hablando de la politización, me parece que hay que politizar el campo de la reproducción, para que no caer en ideologías del subsistencialismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, si vos contás con sujetos populares politizados y organizados y con mediaciones más políticas populares, responsables, es posible que la política clientelar se revierta, se reformule esa política clientelar y se convierta en otra cosa. Y eso pasa. Cuando hablo de economía popular, no toda la economía popular depende de redes asistenciales, digamos, del Estado, ¿no? Muchas veces el Estado juega ahí un papel, pero después lo que se construye a partir de eso es algo diferente. El Estado puede bajar recursos para las cooperativas, pero la construcción de esa cooperativa después depende de un montón de factores, ¿no? Y su proyección también depende de otros factores. No es que hay como una especie de condena, ¿no? Como que no puede salirse de la red clientelar. Sin duda que hay un riesgo, por supuesto, ¿no? En el caso de la Argentina el riesgo mayor que yo yo es crear sindicatos de pobres. Más que clientelismo, crearse un sindicato, una especie de sindicato de pobres. Con obras sociales para pobres, con colonias de vacaciones para pobres, ¿se entiende? Y convertir al precariado en empleado estatal de segunda categoría, ¿no? Con alguna contraprestación laboral, en alguna cooperativa, en la cooperativa muchas veces aparece más bien como un sello ficticio, por ahí va un poco el riesgo, pero lo concreto es que existen esas redes de la economía popular y también lo cierto es que muchas veces garantizan la reproducción de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Garantizan la supervivencia. Me parece que eso vale, hay que considerarlo, por supuesto. El Estado está ahí todo el tiempo, ¿no? Sí, vamos llegando al final del programa, Miguel, a mí me parece que el programa ha sido, nos parece que el programa ha sido bien rico, no sé si hay alguna última cuestión que quieras plantear, a mí me parece que, bueno, desde Venezuela, desde donde se produce el programa, pues está claro que el tema del poder popular es muy importante, incluso tú has mencionado en algún momento que si la revolución llegara a desarrollar una teoría revolucionaria, pues estaría en el ámbito del poder popular, Sería sobre la cuestión del poder popular, pero más allá de eso, más allá de la teoría, lo cierto es que hay ejercicios de organización del poder popular que son realmente extraordinarios en Venezuela y pues que también vemos en los propios contextos, en las propias expresiones de organización popular, tanto ejercicios de carácter, resistencia, como digamos, que quizás no tienen ese gran horizonte estratégico, no están disputando, pues tipo Conucos, que es el caso típico venezolano, quizás también se da en otros lugares, hasta comunas que ya están construyendo redes entre sí, como la Unión Comunera, que es una red de comunas que se está empezando a juntar y que allí pues estamos, digamos que en los primeros momentos, pero que parece que hay una estrategia y que hay un anhelo por construir una hegemonía, entonces para nosotros es muy importante llevar a cabo esta discusión. No sé si hay alguna última cuestión que quieras plantear, porque ya estamos hablando. No, no, creo que algo, una cosita solamente, y es que lo que tiene de maravilloso, ¿no? Una teoría del poder popular es que nunca, nunca está acabada, ¿no? Todo el tiempo se está construyendo, cada día se construye, porque cada experiencia aporta a la construcción de esa teoría, ¿no? Eso, digamos, el poder popular nos plantea una teoría inconclusa eternamente. Así que podemos discutir esto en cualquier momento, podríamos encontrarnos dentro de poco y volver a discutir y seguramente vamos a repetir muchas cosas, porque, bueno, tanto tiempo no pasó, pero seguramente va a haber cosas nuevas para agregar. por eso, ¿no? Porque es una teoría que además fundamentalmente no la hacen los intelectuales, sino que, en todo caso, después los intelectuales pueden sistematizar, organizarla, ponerla en palabras y en libros a veces también, pero la construye el pueblo día a día, ¿no? Eso es lo maravilloso. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, ha sido muy rica la discusión, gracias también a Ángel por haber estado aquí con nosotros, Cris y yo fuimos, bueno, básicamente los que coordinamos este espacio y nuestro agradecimiento a ti y a ustedes por haber estado aquí con nosotras. Los compañeros y compañeras que nos están viendo, pues recuerden que este y todos los programas que producimos se cuelgan en YouTube, abajo, se pueden descargar los textos que habíamos leído en preparación para el programa, los recomendamos. Recuerden también que, bueno, en Twitter, pueden seguirnos en Twitter, en Escuela Piso Cuadros, allí pueden pues seguir un poquito los programas que venimos desarrollando y nada, nuestra convocatoria es a estudiar y a pensar críticamente nuestras realidades para transformarlas. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate y pues así nos vamos despidiendo.